El próximo 29 de noviembre en punto de las 10 de la mañana con 30 minutos se llevará a cabo la subasta de este inmueble con base al expediente original número 347-2018 relativo a un juicio ordinario civil. El predio está ubicado en la colonia Gonzalo Guerrero de Chetumal, Quintana Roo, marcado con el número 59, lote 9, manzana 16 de la avenida Emilio Portes Gil. Dicha casa habitación está comprendida de dos niveles. En el primero cuenta con área de jardín, sala, comedor, cocina, espacio físico, terapéutico, dos oficinas, ambas con baño y terraza. El segundo nivel cuenta con dos recámaras con baño cada una y closets. Además, área de vestíbulo, espacio familiar, una recámara amplia con baño y vestidor de lujo. A través de un edicto se informó que será en punto de las 10 de la mañana con 30 minutos del día 29 de noviembre de 2021 cuando se llevará a cabo esta subasta que tendrá verificativo la audiencia pública que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa el juzgado civil. Cabe señalar que para tomar parte de la subasta deberán los licitadores consignar previamente a través del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado una cantidad igual o por lo menos el 10% en efectivo o cheque certificado del valor que sirva como base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos tal y como lo dispone el artículo 528 del Código Procesal en mención, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes, por el cual sale a remate el predio antes relacionado con fundamento a los artículos 62 y 524. Para Notivisión, César Castilla.